Yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a amores, siempre andan sola. Conozco todas sus versiones, es una abusadora. Y cuando sale pa' la calle, tiene así cala. Tiene un no sé que yo me muero de ganas. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a amores, siempre andan sola. Conozco todas sus versiones, es una abusadora. Donde quiera que pase, le pones la orden de protección. Lo que es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. Extra es una bullying, bullying abusadora. Una serial killer, leyes matadoras. Es un lujo mirarte con vivita de cora. Viuda negra, seductora, siendo el amor la que tú te lo devoras. Ey, no te echo los veinte, quizás somos agua y aceite. Era una reina, así que nadie te reine. Te come las balas y escupe los peines. Cuando quiera que pase, le pones la orden de protección. Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a amores, siempre andan sola. Conozco todas sus versiones, es una abusadora. Cuando sale pa' la calle, viene así cala. Tiene un doce que yo me muero de ganar. La negra tiene tumbao', eso es lo que motiva. La figura domina, demasiado aproxima. Amante al fronteo y es una chama vive. Está más fuerte que Messi cuando le gole en la pipa. La mami es campela, me pide que no pare, que siga. Aplica la mesa bailando, pone disciplina. Un reggaeton, subele la bocina. Apaga los gemidos, no haga ruido, que no escuche la piscina, ma. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que en la noche flota. Lento, pa' que te vuelvas loca. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que en la noche flota. No te das cuenta que yo estoy aquí. Esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a Maure. Siempre anda sola. Conozco todas sus versiones. Es una abusadora. Cuando sale pa' la calle. Tiene así cala. Tiene un no sé que yo me muero de ganar. Oh, 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 oh. El negrito, paro. Oh, oh, oh. Ozuna. Eh, eh. Un timbalo de white. Hay a químico. Los legendarios. Hay music, hay flow. Levanté. Dele. 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 Dele.